Un día como hoy, pero hace 10 años, nació esta gran iniciativa que surgió de un grupo de empresarios, con el objetivo de posicionar una marca territorial para el otorgamiento del seño distintivo, México-Chiapas. Señor gobernador, el seño se convirtió en una realidad y hoy seguimos trabajando e impulsando la estrategia marca Chiapas para que su gobierno se convierta en un modelo económico que impulse prioritariamente el consumo interno, dé seguridad a los empresarios y emprendedores y nos permita llevar nuestros productos a otros estados y países con modelos de comercialización y promoción más competitivos y actualizados. Me inspiré en la marca Chiapas para decir Chiapas de corazón. Ese es mi eslogan, pensando precisamente en Chiapas. Quiero felicitarlos por la persistencia de ustedes, que nunca se apagó la luz, que la antorcha siguió encendida y les aseguro que va a agarrar más fuerza porque vamos a estar muy pendientes de la marca Chiapas. Por eso quiero decirles que me da muchísimo gusto estar con ustedes. Cuenten conmigo y también anótenme como uno de los promotores de la marca Chiapas por México y por Chiapas. Muchas gracias. Rutilio Escandón, Gobernador.